Primates ¡Ajá! Justo a tiempo. Estáis tú y tu mando. ¿Listos para presentarnos a las estrellas de hoy? ¡Bien! ¿Adivináis qué animales conoceremos hoy? Sí, los monos. Hay monos de todas formas y tamaños. Preparaos, pues hay verdaderas sorpresas. En la jungla verás a los listos chimpancés. Son unos campeones. También descubrirás por qué el tití está perdiendo su hogar. Y por qué se llaman así los monos aulladores. En las montañas de África veremos qué hay que hacer para ser el rey de los monos. En la India conoceremos a los tranquilos langurs. Y en Japón visitaremos a los macacos. Luego, en la pradera veremos a mandriles niñera. A los micos verbet, con sus extravagantes peinados. Y también a los mandriles amadríades, los más forzudos. Hay más de 100 tipos de monos y simios y algunos son muy raros. Fíjate en la nariz de este. A este mono ucari no le iría mal un poco de crema solar. Estos son los titíes. Un bebé gorila tiene el tamaño de 200 bebés tití. Un bebé gorila pesa unos 2 kilos y cuarto. Probablemente menos que tú al nacer. Pero cuando crece, se convierte en el más grande de los simios. Pesa hasta unos 200 kilos. Los gorilas viven en grupos familiares muy grandes. Hay mamás, papás, hermanos, hermanas, tías, tíos y muchos primos. Este pequeñajo solo tiene unas horas y necesita mucho a mamá. Y más si tenemos en cuenta lo alborotado que está el resto de la familia. Cuando corre la voz de que hay un recién llegado, los primos, curiosos, lo quieren ver. Bueno, casi todos los primos. En la familia hay dos o tres bebés más. ¿Los ves? Cuando aprenden a caminar, se pasean para conocer el barrio. Cuentan sus dedos y aprenden a echar la siesta. También están con los demás. Este gimnasio es muy natural. Y aquí, ¿quién manda? Yo diría que ese. Fíjate en sus músculos. Es el que más destaca. Aporreándose el pecho, hace saber a todos que él es el rey de la selva. Este todavía es demasiado pequeño. Y nunca está de más tener un arma secreta. O recibir un fuerte abrazo de mamá. Los gorilas son muy protectores y tienen mucha paciencia. Solo porque no le apetezca dormir la siesta, tiene que caminar sobre la cabeza de mamá. Ya está haciendo monerías otra vez. Este de mayor quiere tocar la batería. Esta lucha decidirá quién será el jefe del grupo cuando sean mayores. Yo esto no lo haría en casa. Los bebés gorila tienen algo muy claro. Es difícil ganar a mamá jugando. ¿A qué tiene los ojos de su madre? Casi todos los monos se parecen a sus padres, pero siempre hay una excepción. A ver si la encuentras. Parecen una pareja perfecta de macacos. Dos orangutanes muy parecidos. Una pareja de langurs que no desentona. ¿Seguro que el bebé colobo vive aquí? ¿De verdad? Veamos. Este bebé es todo blanco, ni pizca de negro. ¿Estará mamá cuidando al hijo de otra? Al principio, algunos bebés son diferentes. El bebé colobo será blanco unas cuantas semanas y acabará siendo todo negro, menos la barba, como su madre. Este mono parece normal, pero... A ver si adivinas el color de su bebé. ¿Naranja? ¿Será para distinguirlo en la oscuridad? El color es una señal para los padres de que el bebé todavía necesita que lo cuiden y que lo lleven de paseo. Los monos tienen que tener mucha fuerza en las manos para no caerse. Al principio, muchos van al revés. Despacio parece fácil, pero a toda máquina es un verdadero reto. ¡Uf! ¿Lo consiguió? A los seis meses empiezan a trepar a la espalda de mamá. Estos conductores tienen más experiencia. Si montar parece difícil en los suelos, imagínate por los árboles. A estos aulladores les encanta el trapecio y la cola nunca va mal. Agárrate fuerte, pequeño. Agárrate fuerte, pequeño. ¡Guau! Repetimos. ¡Qué viaje más divertido! ¡Aprendiendo a las malas! ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño? Al principio, tus piernas y brazos no te hacían caso. Pero practicaste mucho y al final aprendiste a caminar. Es lo mismo para todos. Tú también lo intentabas y te caías igual que él. Era muy duro. Después de gatear y de andar, ahora toca trepar. Este pobre está aprendiendo que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Crees que los monos nacen sabiendo trepar? En absoluto, mira. A veces se hacen un lío. O se despistan y no saben subir. También se pierden. Y se marean. Este está aprendiendo a colgarse. ¿Qué tiene este mono que nosotros no tengamos? ¿Una cola? Parece muy manejable. Apuesto que al chimpancé le gustaría una igual. Pero no la necesita para jugar así. ¿Llegará a ser un campeón? ¿Te gustaría conocer al rey del baile? Se llama... ¿Qué es eso? ¿Va del revés? Eso no es normal. Pero qué truco más guay. ¿Te parece que esto sea un cole? Debe ser la clase de gimnasia. Aprenden a saltar, a correr y a trepar. Me parece que aquí solo aprenden monerías. En realidad, están aprendiendo a sobrevivir en un entorno seguro. Es la nueva versión de Salta al Mono. Hay que ir con mucho cuidado cuando se está en un risco. El secreto está en tomárselo con calma. Si no encuentras un atajo, hay que hacer cola. ¿Qué pasa? Oye, en los riscos es mejor no pelear. Es peligroso. Y aunque parezca fácil, todos pueden resbalar, ¿verdad? Los langurs son los más traviesos de la escuela. Pero, ¿dónde está el profesor? Creo que ya lo han encontrado. Aunque parece que la clase se ha desmadrado. La situación está algo tensa. Con tantos juegos, se convierten en increíbles atletas, listos para escapar de cualquier peligro menos de mamá. Él quiere jugar, pero ella es más rápida. Más vale así. En la selva hay animales muy peligrosos. Como la serpiente, es muy peligrosa. ¿Cómo se van a enterar los pequeños? Escucha. La clase entera haciendo novillos. Pero, ¿quién va a salvar al bebé? Mamá viene al rescate. El bebé aprenderá más lecciones y la serpiente se dará cuenta de que no hay comida gratis. Hablando de comida, estos macacos japoneses están a punto de disfrutar de un picnic de batatas en la playa. ¿A quién le gustan las batatas con arena? ¿Qué puede hacer un pobre mono si sus batatas están sucias? Es algo en lo que todos deben pensar. ¿Adivinas qué pasa después? Este es Imo, un macaco muy listo. Como no le gusta la batata con arena, la limpia primero. Los demás lo vieron e hicieron lo mismo. Desde entonces, siempre lavan las batatas para comer. ¿Sabes qué más aprendieron? Que la batata sabe mejor con sal. Con sal marina, ¿se entiende? Vamos, todos juntos. Una batata, dos batatas, tres batatas, cuatro, cinco, seis... ¡Yo quiero más! La hora de cenar. Para los bebés, la cena nunca está lejos. La leche de mamá es lo mejor que hay. Aunque no tardan en sentir curiosidad por lo que ella come. ¿Qué les gusta comer a los grandes? Las palmas crujientes son un lujo. Fruta, hojas y flores de los árboles. Hasta pequeños insectos. Los titíes toman cortezas. A los monos les encantan los brotes. Aunque otros prefieren las vainas. ¿Para qué querrá una rama a la hora de cenar? ¿Sopa de verduras otra vez? ¡No! La va a usar para partir nueces. El hecho de cascar las nueces es algo que se celebra en familia. Aunque cueste creerlo, el pequeño tardará diez años en aprender a hacerlo. La familia trabaja juntas recogiendo nueces. He dicho recoger, no esparcer. Eso está mejor. Este arden deseos de partirlas. Este otro tiene grandes ambiciones. Él quiere ser grande como papá, pero... Claro, tendrá que buscarse otra rama más pequeña. Y si no encuentras una rama adecuada, siempre puedes probar con una piedra. Está aprendiendo la lección. Si no sale a la primera, prueba, prueba, y sigue probando. Esta nuez sí que es dura de pelar. ¡Vamos! Este se ocupa de la campana. ¡A cenar! Todos participan de alguna forma. Que alguien lo despierte pronto, por favor. A ver si lo ha entendido. Primero se coge la nuez. Después una rama fuerte. Y dale con fuerza, campeón. ¡La hora del baño! ¿Qué dirías que hacen estos macacos? Están tomando un baño caliente. En las montañas nevadas del Japón hace mucho frío. Menos mal que hay aguas termales. En realidad, para lavarse los monos no necesitan ni agua ni jabón. Pero con este clima, no me extraña que aprovechen este hakuchi natural para calentarse. Pero al salir, hay que secarse rápido para no congelarse. ¡Qué frío! Menos mal que esta mamá. ¿Cómo se mantienen tan limpios? Con un sistema de secado-limpieza manual. Ellos mismos, con los propios dedos, sacan las motas de suciedad y los insectos que pican. Mamá revisa hasta el último centímetro. Imagínate un salón de belleza lleno de monos. Aunque a veces la higiene resulta algo molesta. Cuando hay que deshacer nudos, viene a ser lo mismo que cuando mamá te cepilla el pelo. Mira a estos monos. Esto sí que es vida. La hora de dormir. ¿Dónde crees que duermen los monos? ¿En una cama como tú? ¿Dónde les apetece? Los gorilas adultos pesan demasiado para dormir en los árboles, así que deben fabricarse mullidas camas de hojarasca en el suelo. Cuando tienes sueño vale cualquier cosa. ¡Aupa la almohada! Ahora que el bebé duerme, mamá gorila ya puede descansar. Este gorila adolescente todavía pesa poco y puede dormir en el árbol. La selva es el dormitorio, el jardín y el comedor de todos los monos. De hecho, representa su mundo entero. ¿Otra vez roncando? Me temo que no. La gente cree que también necesita árboles. Pero si se talan los árboles, los monos desaparecerán. En todo el mundo, cada hora, se tala una extensión de árboles equivalente a 40 campos de fútbol. Los titíes están perdiendo su hogar. El tití emperador es cada vez más escaso. Y quedan menos de 400 monos araña en libertad. ¿Qué podemos hacer? Buena idea, Madison. Si unimos nuestros esfuerzos, habrá mucha gente que se preocupe por ellos y entonces dejarán de talar árboles. Los chimpancés no pueden vivir sin ellos. Ahí es donde fabrican sus camas de hojas. ¿Te gustaría dormir al aire libre como ellos? ¡Mmm, qué fantástico! La hora del cuento ¿Has oído alguna vez la historia de los tres monos sabios? Su historia empieza años atrás en una isla de Japón. Aquí los monos son sagrados y antes de llegar el hombre vivían en el bosque. Entonces llegaron los monjes y construyeron templos. Se dice que los monos les ayudaron a cargar la madera. La leyenda cuenta que los monjes ofrecieron comida a los espíritus del bosque, pero... ¿Adivina quién se la llevó? Claro, los monos. ¿Creerás que todas estas monerías molestaron a los monjes? Pues no. Creyeron que ellos llevaban la comida a los dioses. Estaban tan contentos que esculpieron monos en sus templos. Incluso escribieron una poesía en su honor. Decía... La mejor manera de evitar problemas es no ver, no escuchar y no hablar de cosas malas. Me da la impresión de que estos no han entendido el mensaje. Todos los monos del mundo viven para hacer travesuras y monerías. Tiempo de travesuras. Imagina un lugar apacible en el bosque con el murmullo del agua. Pero... ¿Qué es esto? Aquí llega la brigada traviesa. Todos al agua. Tonto el último. El del bikini de piel está empapado. ¿Habrá perdido algo o es que está prendiendo a nadar? El vigilante está realmente muy ocupado. Ahí está su enamorada. ¿Ahora lo ves? ¿Ahora no lo ves? ¿Cuántas veces habrá hecho esto? Mientras este pejeñin se prepara para saltar al vacío. Y estos dos discuten quién será el siguiente. A la una. A las dos. ¡Y a la de tres! ¡Lo hizo! ¡El público está entusiasmado! Deben estar pasándoselo en grande. ¡Se acabó! ¡Todo el mundo fuera! ¡Siempre hay quien no hace caso! Veamos qué es lo que recuerdas. ¿Quién es el rey de los gorilas? ¡Ese grandote musculoso! ¿Qué hacían los chimpancés con las ramas? Muy bien. Partir nueces. ¿Por qué aullaban los aulladores? Por la terrible serpiente. ¡Gracias por hoy! Madison y sus amigos han estado genial. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. ¡Busca a Madison y su mando mágico! Seguro que vuelve con más amigos para ti. Muy pronto nos revolcaremos, correremos y nadaremos juntos con las aventuras de Creciendo en Libertad.